Esto fue lo más destacado de la mañanera de este viernes, 7 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una provocación el que hayan abandonado una camioneta con 10 cuerpos frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas y aseguró que este acto tiene que ver con enfrentamientos entre grupos del crimen. El mandatario dio a conocer que su gobierno recibió una propuesta de empresarios para intercambiar el avión presidencial por un grupo de helicópteros los cuales serían utilizados para atender incendios. Además, también se considera dar la aeronave a la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional para que lo rente. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios analiza dar la autorización para uso de emergencia de las píldoras creadas por Merck y Pfizer para tratar casos de COVID-19 en México. López Obrador dijo que presentará formalmente al INE un plan de austeridad para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, pues lo que buscan es que se instalen las casillas en todo el país. Luego de que la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Santiago Nieto, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que no se está considerando que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera haya cometido actos de corrupción y reiteró su confianza en él.